Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver una de las novedades de One UI 6.1 respecto a los widgets en la pantalla de bloqueo. Nos vamos a esta opción y aquí, como veis, tenemos un poco lo de siempre. Tenemos la hora, pero entre medias de la hora y las notificaciones tenemos el apartado de los widgets. Vamos a ver las novedades que tenemos respecto a la hora. Estas primeras son un poco las de siempre, pero bueno, es verdad que tenemos distintas fuentes y luego también lo podemos cambiar de color. Hay que andarse con cuidado con el color que ponemos porque en función del fondo hay veces que no se ve muy bien el texto ni la hora. Vamos a poner el que tenía yo antes y nos vamos a ir al apartado que nos interesa que es el de los widgets. Pulsamos aquí encima y tenemos, como veis, de batería, calendario, reloj, recordatorios y tiempo. Por ejemplo, vamos a ver los de la batería. Vamos a poner este segundo y vamos a poner del tiempo, pues por ejemplo, este que tenemos aquí. Como veis, nos aparece así entre medias de ambas cosas y si los queremos borrar simplemente pulsamos y damos a la tecla que tenemos aquí encima para eliminarlos. Luego en las notificaciones tenemos estas tres opciones y podemos graduar como siempre la transparencia. Abajo las opciones que queramos, en mi caso llamadas y cámara y así quedaría el resultado. Voy a bloquearlo y lo vamos a desbloquear y como veis así nos aparece en los widgets. Bueno, pues si pulsamos encima tendremos que desbloquear el teléfono y nos mandará en función de al que hayamos pulsado a esos ajustes. Como siempre, cualquier pregunta por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.